¿Dónde estás bien de mi vida? Vida que tu ausencia sufrió Sufro por esa ausencia, ausente de ti padezco Ausente de ti padezco Sufro por esa ausencia, ausente de ti padezco Ausente de ti padezco Daré dolor, dolor de no poder verte He buscado por estos cantos La alegría y el dolor Solo quiero estar a tu lado Y contemplar hasta hoy Ya no importan los viajes largos Solo el camino hacia ti Tu sonrisa que a la mañana Es la razón de mí Cuéntame Si eres La compañera Iluminando nuestro amor Tu mirada penetra mi alma Eso fue con mi corazón Solo quiero tu compañera Me regalarte esta canción Cuéntame Si eres 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 Muchas gracias, la presencia de Gustavo Rato es muy importante para nosotros, joven valor, que ha calado tremendamente en pocos años. Para nosotros es una gran satisfacción presentar a este joven valor, porque no solamente él interpreta guayno, interpreta de todo género. Y por lo tanto, estamos también con el acompañamiento de este gran, magnífico marco. Y ahora conocemos a Rina de Obrero, conocemos a Panchito, conocemos a todos los que acompañan aquí. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. 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 Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Gracias, Gustavo.